Sí, buenas tardes familia, mira, te tengo un listing nuevecito de paquetos, acabo de conseguir, este es en el 2880 Canyon en el Orlando Folia 32822, es de tres dormitorios, dos baños, mira lo que te quiero enseñar, mira, aquí tiene un balconcito que sí te diría que es un proyecto, ellos no usan esa puerta, pero si quisiera puedes arreglar esto y usarlo, pero lo que más me gusta es que mira que mucho patio tiene y ya está acercado, si tienes un perrito, esta sería la perfecta, vamos a entrar por acá, aquí estoy en el Yomovio, vayan, yep, 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 al frente no tienes a nadie, mira, como puedes ver ellos tienen dos carros aquí, socaven en dos automóviles, que habían tres, pero ellos cerraron esto aquí, y esto ahora es el chisme, yes, aquí puedes inventar y se pueden hacer muchas cosas, se puede, porque ya la mitad del trabajo está hecho, puedes cerrar esto y hacer un cuartito, aparte, puedes tomar este cuarto que incluye la lavadora, no tiene secadora, aquí puedes hacer un baño, si quisieras, pero vamos a verlo por dentro, ajá, vamos a verlo, aquí tienen la cocinita, incluye esta nevera, esta estufa y el microondas, lo que no incluye esa nevera se la van a llevar, para que vean, tiene su salita, hay alguien aquí viviendo ahora mismo, y puedes ver la sala, tiene una puerta que deja mucha luz natural entrar, que era el balconcito que te enseñó ahorita, no me dejan enseñarte los cuartos porque hay alguien viviendo aquí, este sería el baño, dormitorio número uno, dormitorio número dos, y acá tienes el dormitorio número tres, que me dice él, que es bien grande, no lo podemos ver porque hay alguien viviendo ahí ahora mismo, estoy limitado, pero te enseño la mayoría, se está vendiendo ahora mismo, vamos a ver el patio, ok, el patio me gustó, aparte de que tiene el chisme, y él tiene, todo esto él lo va a sacar, pero para que veas que hay mucho espacio de aquí, y ahora vamos a ver el patio, mira que nítido, es lo más que me gustó de aquí, él tiene ahora un par de cositas que él las va a sacar, no viene con la motora, ok, pero mira, mira, mira el patio, viste, y aquí pues tiene ya los bloques para que tienes tu techito, para que tengas tu chisme space, puedes hacer un barbecue acá atrás, me gusta el arbolito, creo que es de aguacate, me dijo él, aquí tiene otra, otro arbolito, miren aquí está un aguacate, miren aquí, aquí tienes un árbol de aguacate, wow, mira, aquí está el deck que te estaba diciendo que sí se puede usar, pero te recomiendo que lo repares un poquito, no lo están usando, aquí tienes otra salida por acá, si te gusta esta casa, quieres venirla a ver, llámame, 407-300-6318, tremendo patio, mira para allá, si, 407-300-6318, ya, ahí viene, mira tu aire, ahí está ahí, de nuevo, no viene con la motora, ok, el precio está ahora en 44,500, ok, si hay financiamiento disponible, pero ha sido mi experiencia, que la mayoría de la gente compra esto, y lo paga cash, ok, el lote paga 709, creo que, si no me equivoco, 709 al mes, ok, mira, este cuarto se puede cerrar, y hacer lo que sea, 4 dormitorios, y que todo el mundo entre por el otro lado, si tienes preguntas, llámame, 407-300-6318, mi página, paraísohorlando.com, y como siempre te digo, soy yo, y estoy aquí, para ayudarte, mira que nítido, paraísohorlando.com,